Pero que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos A un video un poco extraño y a un juego aún más raro Resulta que hace un par de días, mi amigo el rincón de Giorgio subió un juego, bueno subió esto Donde ponía que se había encontrado un móvil y yo ahí diciendo, oh my fucking god un móvil Luego lo vi y resulta que era una aplicación, vale, y una historia de terror Ya sabéis que a mi me gusta mucho todo el tema de historias de terror, de misterios, de caníbales De gente que le pasan cosas raras, llamando a Vegetta por teléfono Y bueno, hago diferentes cosas y la verdad es que esta aplicación me ha llamado mucho la atención Al principio tengo que deciros que Jordi, Jordi que es un tío para mi muy, o sea me cae muy bien Jordi Me la coló, me la coló porque yo cogí el video y lo adelanté, lo típico que digo, esto que hostias es Y me pensaba que verdaderamente era el móvil de una tipa, aunque veía la interfaz un poco rara Decía, esto parece un poco que huele a bacalao, ¿no? Pero la cuestión es que por otros medios, vale, a través de un youtuber americano que sigo Me he encontrado con que era una maldita aplicación y resulta que vamos a vivir La experiencia traumática de esta chica que se llama Sara Vamos a estar en su teléfono, lo estoy jugando con un emulador Y vamos a ver que me cuentas, ¿eh chicos? También que dejando vuestras fucolites me dais un montón Y que me encantaría que este video llegara, no sé, a 10.000 fucolites, ¿vale? Para continuar la historia de Sara y veamos que es lo que tiene para nosotros Como bien os comento, estamos en un teléfono que ahora mismo es mayo, 1 de mayo de 2016 Y es domingo y son las 9.25 de la noche Acabamos de desbloquear el móvil de esta mujer que aparece con un gatito, ¿vale? Y dice, programa en el sistema, ¿vale? Necesitamos reiniciar el teléfono Vale, genial, vamos a reiniciarlo, ¿por qué no? Mola mucho porque yo lo estoy jugando desde el PC, ¿vale? Pero si realmente tenemos el teléfono, pues como que le da su toquecito de historia de terror Os dejaré el juego en la descripción, ¿vale? Pues si queréis comprarlo y tal Porque creo que puedes pillarlo por un dólar o si no por la simple página lo puedes pillar ¡Hijo de satanás! ¡Me cago en toda tu vida! ¡Dios mío! ¡Que me como un esquema! Además, mira, con este pelo que llevo Bueno, me está aquí mandando un mensaje Iris Vamos a Iris, dice, bienvenida a Sara de nuevo Este teléfono parece que ha sido dañado Y no parece que sea Sara ¿Nos hemos conocido? Vamos a hablarle a este hombre No, no soy Sara, la verdad No soy Sara Me está escribiendo, tío Uf, voy a bajar el volumen de esto porque me acaba de pegar así como un castellazo En plan, toma ahí la llamas, ves, en toda tu boca Es que esto de jugar solo es una vaina, ¿eh? ¿Quieres devolverle esto a Sara Young? Si no lo he entendido mal ¿Sabes dónde está ella? Voy a preguntarle Estamos buscando a Sara Young Basándome en tu respuesta, asumo de que ella no está contigo No, no está conmigo No la he conocido nunca Yo iba por el internet y me he encontrado con este teléfono Parece que este es el último vídeo que... Que ella estaba implicada Ella está en peligro ¿Quieres ver el vídeo y ayudarme a verificarlo? Venga, ¿por qué no? Vamos a ver el vídeo que le enviaron a Sara por última vez Aquí la tenemos Típico vídeo Vamos a darle a play ¿Hay pasos? Vale Sara me recuerda A cuando yo estaba en Alemania, ¿vale? Y iba sufriendo por el bosque Diciendo, vale No sé qué cojones está pasando Bueno, tengo que deciros que solo he visto un poco del vídeo de este hombre, ¿vale? Que todo lo demás para mí es nuevo Este es el único fichero que dejó en el momento El resto del contenido parece que ha sido borrado intencionalmente o ha sido dañado ¿Cuánto puedes tú arreglar para que lo podamos ver, ¿no? ¿Cuánto puedes arreglarlo? Solo el 14% del teléfono está operativo Creo que Sara está en un problema Sara necesita ayuda Vamos a ver que Sara necesita ayuda Vale, esto de memos no sé lo que es, ¿vale? Ah, memos no tenemos nada Sí, esto aparece Estoy en el móvil inteligente del contenido de Nicolaitis System Iris Es mi mejor interés Bueno, ok It is my best interest Vale, es mi mejor interés Vale, quiero que puedas localizar ¿Por qué te preocupas, Sara? Vamos a ver por qué este señor o esta señora Ella es en mi posición o así She is my owner No, no, no Ah, vale, vale Ya lo acabo de entender, hombre El Iris es el sistema inteligente este, ¿vale? Entonces ella dice que ella es su ama, ¿vale? Y que quiere estar segura de que Sara, su dueña, está a salvo Ah, vale, ok Parece su mano Sí, pero Iris no es su mano Sí Oye, mola, mola mucho, ¿vale? Porque además van avanzando los minutos Y te crees que estás aquí dentro de esto Sí Yo quiero ser humano Estamos gastando un tiempo preciso aquí O sea, me vas a ayudar a encontrar Sara Sí Vamos a por la fucking Sara, tío Necesito recuperar casi todo el... Oh Me acaban de añadir un memo Necesito restaurar lo máximo que pueda este teléfono No, por favor Dale al back Y... Vale Vamos al home screen Esta Sara, por favor No, no sé qué pasa aquí No está pasando absolutamente nada Mira, puedo tirar Esto Vale, esto no es Eso es de la propia aplicación Vale, yo tengo un memo Fine, Sara Encuentra pruebas En el teléfono de Sara Que revelarán dónde están Vale, voy a pulsar aquí Ahí estamos Vale, genial Creo que puedo recuperar parte de lo que se ha perdido el teléfono Vale ¿Quieres que lo restauremos? Perfecto, vamos Con Iris que al principio digo ¿Qué cojones es Iris? Y es la maldita El maldito robocito, ¿no? Que tenemos dentro Recuerda que puedes pulsar y mantener en cualquier parte del teléfono Para preguntarme qué cosa Vale, muchas gracias Iris Vale Dice que si hay algo fuera de sus capacidades Pues que no dirá Mira, acabamos de recuperar los mensajes de esta mujer Iris Vale Mira, la galería Mira, aquí tenemos chats También tenemos música Me gusta el tema Que es el maldito teléfono También tenemos sus llamadas perdidas Tenemos a Aya, a Derek A su madre Vamos a ver los mensajes con su madre Hola, mamá Te quiero Solo quiero saber cómo estás Derek y yo hemos decidido Terminar las cosas No estamos trabajando Ves, tío, qué Lo siento por haber escuchado esto Pero siempre sé que Derek Nunca te ayudaría Ok Muy bien Que tú hayas terminado las cosas antes de que Fueran demasiado en serio ¿Cuándo vas a volver? Puedo recogerte en el aeropuerto Bueno, mamá Realmente No te asustes He decidido quedarme O sea, no te entiendo Deberías de terminar esa relación Estás en un sitio diferente ¿Por qué quieres quedarte ahí? Necesito algún tiempo para mí, mamá Estar en casa es solo Que no puedes Pues coge el avión y vuelve Dice No, mamá He cancelado los vuelos ¿Por qué harías algo tan estúpido en el mundo como eso, Sara? Mamá, escúchame Sara, come aquí O sea, ven aquí instantáneamente Ahora mismo te voy a comprar un nuevo vuelo No voy a ir a casa Y esto es el final No por ahora Espero que me entiendas Te veo pronto Vale, parece que es su maldita madre O sea, aquí Eso fue El día 14 Y a los Y a los pocos días Básicamente a los 6 Es como que ya volvía Dice que aquí se ha retrasado De que está la inmigración O que te he ido pronto Esto es una movida muy grande Vale, aparte aquí Mira, la galería Vale, no funciona la galería A ver si Iris tiene alguna idea ¿Ves? Como te he dicho ¿De dónde debería empezar? Yo creo que los mensajes Es una buena parte De dónde empezar esto Her test history Está clarísimo O sea Tiene conversaciones Ah, vale Dice que leamos las conversaciones Que veamos cualquier cosa sospechosa Que se lo digamos ¿Cómo ha ido tu viaje? Ha sido terrible ¿Qué ha sido terrible? Sí, Derek broke up with me Pero eso fue el 30 A ver, Derek Este es Derek Vale, este es su novio Ey, ¿estás aquí? ¿Qué quieres? Nada Estoy montado en el avión Que debería preocuparme Esto es lo que debería, ¿no? O sea ¿Por qué me has escrito? Eres un gilipollas Básicamente No te quiero herir Debería de que O sea Desearía que las cosas Fueran diferentes No quiero que terminemos ¿Sabes que aparte El pavo Es el típico pesado? Fijaos en la Oh, madre mía Si le he escrito aquí mensajes, eh A ver si le he escrito aquí mensajes El Derek este, eh Encima parece que está como Como poniéndole cosas I don't want to use to end Total El pavo Ha seguido escribiéndole Vale Dice que Él, eh O sea, cogió un vuelo Por lo que se ve Y se fue a verla a ella No soy tu chica Para escribirme Necesito irme Ok, adiós O sea, esto fue el 30 de abril Pero con su madre habló Eh Fijaos en esto Esto es muy raro ¿Esto cuándo fue? O sea, la última vez que habló Con su madre fue en febrero Y la última vez que habló Con el otro tipo fue En, en En abril Ey, Butilicius Buti, es de culo ¿Estás bien? Lo siento Tenía, tenía cosas que hacer Eh Vale Está hablando como Está hablando como de De que han estado entrenando Haciendo abdominales Poniéndose el culo duro Y cosas así ¿Sabes que me echo de menos De salir con chicos y tal? Es noche de chicas Y tenemos helado Necesitas tomarte un respiro Venga, chica ¿Sabes que el El ice cream O sea, el helado Es muy bueno Para los abdominales Este es tentador Pero creo que voy a pasar Tengo que hacer Varias cosas Eh No me gusta mucho el helado Y el chocolate No sé qué, no sé cuántos Eh Estás celebrando que estás libre Necesitas una noche Para olvidarte De todos tus problemas No te voy a forzar Pero bueno Vale Luego le sigue hablando Ey, ¿Dónde has estado? Después, el 1 de mayo Después de hablar el 27 de abril Le pongo un montón de mensajes ¿Por qué no me contestas? Te escribí la otra noche I heard you went out with fate Vamos a ver esto ¿Cómo que con fate? ¿Quién es fate? ¿Por qué es eso? Es un poco raro esta mierda Vale, vale, vale Está como O sea, nos cuenta un poco Sabe la vida que lleva el iris esta ¿Por qué no me has llamado? Siempre tal, no sé qué Vamos a Vamos a tomarnos un café No sé cuánto Sara, estoy preocupada Eh Estás Totalmente desaparecida No actúas Eh Normalmente así Con último Que habló, vale Que es En la universidad El grupo No dijo nada Y este es James Café ¿Esto qué es? El 27 de abril ¿Qué cojones? El James este Fijaos la cara que tiene Vale Le pone un código Le pone un código Voy a intentar No me deja Este mensaje no me deja Es como que le dice Vale Eh Tráeme las cosas que te di ayer Bueno chicos Eh Yo creo que lo voy a dejar Aquí Más o menos ya veis De qué va esta movida La verdad es que me ha llamado Mucho la atención del juego Y básicamente quería Probarlo Eh Aquí mira Aquí hay un montón de De notas que también las veremos Pero bueno Si el vídeo que os gusta mucho Y que llegamos No sé a Eso 10.000 fucolikes Eh Tendremos Más vídeos de De este juego Que se llama Sim O algo así Sim no sé cuántos Y nada Que espero que os haya gustado mucho Si sabéis que tenéis mis redes sociales Como Twitter, Instagram y Facebook Que os os quiero un montón Que nos vemos Unazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Que juego más